¡Fantastic Show presenta! En formato de telenovela juventil emitida el 4 de octubre de 1990 al 17 de mayo del 2000 En el horario de mayor audiencia de la cadena Fox de los Estados Unidos y posteriormente en varias cadenas alrededor del mundo La serie trataba sobre la vida de un grupo de adolescentes que vivía en la lujosa y acumulada comunidad de Beverly Hills, California Y asistía a la escuela ficticia de secundaria West Beverly Hills High School Y luego a la también ficticia California University El show fue creado por Darren Star y producido por Aaron Spilling El 90-210 en el título se refiere a uno de los códigos postales de la zona o código SIP En el primero de los 6 episodios de la producción se pudo ver como se dio el reencuentro de los protagonistas luego de dos décadas del final de la serie Asimismo otro de los momentos que marcó la nueva etapa de Beverly Hills 90-210 fue el homenaje al actor Luke Perry Quien lamentablemente falleció el pasado 4 de marzo En las imágenes del primer episodio, Diana McKay, personaje interpretado por Luke Perry aparece Gracias a Tori Spilling y a Jenny Clark, Donna y Kelly, dos de los artífices del reencuentro Quienes recordaron una secuencia en la que Dylan llevaba a Brandon, interpretado por el actor Jason Presley A uno de sus lugares favoritos De esta manera y con el mensaje para nuestro amigo Luke Perry 1966-2019 La serie homenajeaba a una de sus estrellas, la única que no ha podido vivir el esperado reencuentro Hasta el momento se desconoce si habrá más guiños a los personajes antiguos en los próximos episodios Sin embargo, para los fanáticos, la memoria de Luke Perry siempre estará presente en cada uno de los episodios ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece el homenaje que le rindieron al actor Luke Perry? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!